Las aguas del Golfo del Guacanayabo acogieron la llegada por vez primera al puerto de Manzanillo en Granma de un megayate perteneciente a la compañía griega Varity Voyage. Tras más de dos años de negociaciones entre la mayor de las antillas, representantes griegos y las autoridades locales, el acontecimiento marca la inclusión de este destino en el turismo de cruceros en Cuba y para el mundo. Es un acontecimiento muy importante porque da la oportunidad que regiones más pequeñas del país también se desarrollen. Es muy bueno que el puerto de Manzanillo abre por primera vez para un crucero griego, pero un crucero ecológico de alta cualidad, que respeta el ambiente, que se aprovisiona en Cuba. Esta historia, las revoluciones, libertad de los esclavos, tiene muy, muy importantes cosas para turistas. Los más de 40 turistas procedentes de Alemania, Estados Unidos, España y otras naciones visitarán sitios con atractivos naturales, históricos y culturales que distinguen los municipios Bayamo, Manzanillo y Niquero. La operación augura un mejor posicionamiento y desarrollo turístico de esta porción suroriental de Cuba en 2019. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Francia Est bonds estadounidense Gracias por ver el video.